La Escuela Eduardo Pinto de Tacares de Grecia estuvo cerrada este miércoles 19 y jueves 20 de abril del 2017, debido a que los papás de la sección 2-1 encadenaron los portones. Esto se dio porque sus hijos tenían un mes y una semana sin maestra, pues quien estaba nombrada se pensionó el 15 de marzo y ni las autoridades de la dirección regional ni las del Ministerio de Educación Pública les daban una solución. En total, había 28 afectados quienes tendrán que correr en el aprendizaje para ponerse al corriente con la materia. Marianela Bonilla, vocera del Grupo de Padres de Familia, indicó que tanto el miércoles como este jueves decidieron cerrar los portones del Centro Educativo para ser escuchados por el Ministerio. Para ella, la preocupación radica en que sus hijos no han realizado ni siquiera los primeros exámenes del año y ya se está concluyendo el primer trimestre. Por esto, el miércoles brindaron 15 números de cédula de docentes desempleadas a las cuales descartaron por cualquier requisito. Bonilla explicó que en el MEP estaban buscando al docente en la lista de reclutamiento del 2014, es decir, que se registrara ese año. Este jueves, el MEP nombró a una maestra de la que los padres de familia propusieron, la cual llegó este viernes de 7 a 10 de la mañana. Bonilla explicó que los niños iban a clases a recibir inglés, educación física, religión, cómputo y demás, pero no recibían matemática, español, estudios sociales o ciencias. Durante ese periodo los cuidaba cualquier persona, incluso, en varias ocasiones los cuidaba la conserje o los enviaban al parque de juego del kinder. En el MEP le dijeron al grupo afectado que ellos no podían tramitar un nuevo docente para un centro educativo hasta que saliera la pensión del profesor anterior. Bonilla consultó que si el MEP llamaba a una persona para ofrecer un puesto vacante, ¿cuántas veces lo intentaban? A lo que le respondieron que tres. El MEP confirmó que ya se nombró a la docente. Mediante una respuesta escrita a través de la oficina de prensa indicaron que, sobre el caso de la Escuela Pinto, en Tacares, según la Dirección de Recursos Humanos, ya se nombró docente. Las clases comenzarán con normalidad el próximo lunes 24 de abril.